Yeah, yeah, ooh, BL Hear this music, girl, acá mañana Te deseo tanto como sueño en madrugada Son las dos y pico, prendo un blond en tu spot favorito Tu Mikial te doy like y te sigo El punchline lo gritamos bonito Cuando suena nuestra canción yo te digo Que te gustó mucho con bastante Como mango y limón saboreado Solo a ti yo quiero acostumbrarme Pa' toda la vida tenerte y amarte Oye, ojo Tú me traes loco Loco, loco de remate Oye, ojo Tú me traes loco Pero ya, ya Baby, tú eres afrodisiaca como Moñe Paina Por delicia tropical como Juguito Tena Por me gusta que no estás hecho y que tú eres natural Que me moque en la playa, vámonos a tropecar Bré, ya, ya Bré, mi pasa nena, báilame morena De Puerto Rico le llegamos hasta Cartagena Me siento bipolar como si fuera el maer Y sacamos desnudos en la foto como Travis Kyle Solo tienes que entregarte No es un pecado desearte A la orilla de la playa Bajo una palmera quiero devorarte Solo tienes que entregarte No es un pecado desearte A la orilla de la playa Bajo una palmera quiero devorarte Son las dos y pico En la radio tus son favoritos Tú Miguel, tú Mila y yo te sigo El punchline lo gritamos bonito Cuando suena nuestra canción yo te digo Que me gusta mucho con bastante Como Manguelay Monso a oriarte Solo a ti yo quiero acostumbrarme Pa' toda la vida tenerte y amarte Tú me traes loco Loco, loco de remate Hoy, yo, oh